La única solución de fondo que puede, digamos, calmar esta situación, encauzarla, darle nuevo curso, es la anulación de la resolución 182 de la SUCEPU. Porque tal cual se lo hemos dicho a los integrantes del directorio de GESA y a los integrantes de la propia SUCEPU, han generado un verdadero terremoto en las economías de todas las familias jujeñas y de todas las actividades, porque no sólo se trata de la imposibilidad de los hogares, de las familias, de pagar la boleta, sino que va a perturbar hasta la propia actividad económica del pequeño almacenero de barrio, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano empresario, si se mantienen los valores que establece esa resolución 182. Van a desequilibrar totalmente la economía y con ello van a generar una situación social que no sabemos cómo puede derivar y en qué puede derivar. Así que nosotros vamos a mantener, yo en nombre de la CTA Autónoma y están otros compañeros dirigentes sindicales acá, vamos a apoyar, como es nuestro deber, en representación de nuestros afiliados que tienen que defenderse de un atropello semejante, de una injusticia semejante como es el tarifazo este de la resolución 182. Como dijimos la última vez, cuando los gobernantes toman medidas que son manifiestamente injustas, confiscatorias, a la ciudadanía les asiste el derecho de la desobediencia o de la rebelión. Y pedir esto que no supere el 100% sigue afectando igual a los usuarios, a los compañeros, a los desempleados, a todos aquellos que dependen de energía de luz. En realidad lo que estamos pidiendo es que no haya aumento, se respete por ahí de alguna manera el 56% anual de aumento de luz o en un caso menos. Pero no sé qué tipo de convenio tiene el gobierno, sabemos que es todo por debajo de Mesa, que hacen con EGESA, su CEPU que también está metido, el Defensoría del Pueblo también está metido en este negocio. Entonces para nosotros es salir a la calle y hacernos sentir, hacernos sentir en este sentido del atropello. Este 100% no nos sirve de nada, en realidad tiene que ser nulo. Nulo porque estamos pasando una grave crisis a nivel provincial y a nivel nacional. Y eso no lo entiende, me parece el gobernador. Y vamos a salir de igual manera, sea el 100%, sea el 50%, a pedir la nulidad del tarifazo, porque eso es lo que estamos pidiendo junto con todas las organizaciones. De todas maneras van a salir a marchar entonces el día viernes. Salimos a marchar el día viernes, ya vinimos con varias reuniones, vinimos con Estándolo, con demás organizaciones, tenemos varios pedidos, varios reclamos, varias quejas, varias situaciones complejas por algunos compañeros que no pudieron pagar el servicio. Les dicen que refinancien la deuda, pero la deuda sigue estando, o sea, se sigue estirando esa deuda anualmente. Entonces, ¿de qué nos sirven esas soluciones? Directamente la solución que pedimos nosotros es que basta de tarifazos.